A pesar de que muchos fans no es de su agrado esta serie por no ser parte del canon de los videojuegos se ha confirmado de que esta serie es una historia de otro universo pero aún así tengo que admitir que esta temporada fue increíble así que con ustedes la segunda temporada de Halo Luego de casi morir en la temporada pasada aquí veremos que el jefe maestro logró sobrevivir y lograron quitar la cortana Ahora ha vuelto a las misiones junto a su equipo en el planeta santuario pero solamente se encargan de misión de evacuación cosa que a Vanak no le gusta debido a que quieren volver de nuevo a la acción y a estas alturas nos enteraremos de que todos los Spartans se quitaron la baliza y ahora todos tienen voluntad propia Los Marines se encargan de evacuar a las personas del planeta debido a que el Covenant ha empezado a destruir planetas aunque aquí veremos que una anciana no quiere salir de este lugar El jefe maestro recibe la misión de rescatar a un equipo de comunicaciones que se encuentran en el planeta a lo que el jefe maestro logra encontrarlos pero para su sorpresa aquí se darán cuenta que el Covenant se encuentra en este planeta y empieza a matar a todos los Marines Solamente sobrevive una y ella es una Marine llamada Pérez y aquí veremos que los Elite se preparan para poder acabar con el jefe maestro pero por alguna razón ya no deciden atacar y deciden retirarse de este planeta Aquí el jefe maestro verá a lo lejos a la misma Maki lo cual es imposible debido a que ella murió en la temporada pasada Lamentablemente aquí veremos que el planeta es destruido por la flota del Covenant donde veremos que el equipo plata y el jefe maestro logran salir vivos de este lugar Al llegar a Rich informan sobre todo lo que pasó y nos enteraremos de que muchos planetas han sido destruidos incluyendo el planeta de Wan y en esta reunión conoceremos al mismo Akerson Él ahora será el reemplazo de la doctora Halsey y está a cargo del programa Spartan y el jefe maestro tiene una reunión con Akerson a lo que este le explica todo lo que pasó y que algo mucho más grande va a pasar debido a que no tiene sentido de que invadan un planeta que van a destruir y es por eso que cree que el Covenant está entrenando para algo mucho más grande Akerson empieza a cuestionar la salud mental del jefe maestro y cree que no es apto para el combate y es por eso que decide castigar al equipo plata a que ya no tengan más misiones Akerson quiere quedar bien ante la opinión pública diciendo que todo está bien en la guerra contra el Covenant y que estamos ganando y también hace que el jefe maestro quede como loco aquí conoceremos a otro equipo Spartan y este es el equipo Cobalto y ellos tienen una nueva misión para poder arreglar un problema de comunicaciones pero aquí el jefe maestro les advierte que tengan mucho cuidado ya que en el anterior planeta pasó lo mismo pero aquí el equipo Cobalto les dice que su misión no es enfrentar al Covenant y es por eso que no están preocupados el jefe le reclama a Akerson por enviar al equipo Cobalto sin información sobre lo que está pasando y que están enfrentando algo que ellos no saben pero Akerson no le interesa escucharlo y cree que todo lo que dice es producto de haber sido separado por Cortana mientras tanto en los escombros se está llevando a cabo una subasta de personas donde Sorin tiene interés sobre un chico que tiene información de dónde podría estar la doctora Halsey Sorin decide ir en busca de la doctora pero para su mala suerte todo esto era una trampa para poder atraparlo el jefe por su lado aún tiene aliados y logra conversar con Paragosky pero ahora ella ya no está a cargo de nada y solamente es una civil Paragosky le dice al jefe todo lo que debe saber sobre Akerson y le dice que es una persona bastante ambiciosa y le pide que le mantenga informado de todo lo que está pasando la tripulación de Sorin regresan de nuevo a los escombros a lo que la esposa de Sorin la era está muy enojada por haberlo abandonado a lo que Kesslar su hijo está triste por todo lo que pasó aquí veremos que en este lugar se encuentra la misma Wan y está en este lugar para poder consolar al hijo de Sorin en esta temporada volveremos a ver a la doctora Halsey que para nuestra sorpresa ha sido atrapada por alguien y en su encierro es visitada por una niña que para la sorpresa de todos se dará cuenta de que ella es un clon Halsey quiere sacar la información sobre este lugar y quiere saber quién es la persona que lo tiene atrapada en este lugar pero lamentablemente no logra sacar la información debido a que la niña se llega a morir Rhys por su lado aún se encuentra mal por todo lo que pasó en la temporada pasada a lo que Kyle le dice que debería hablar con Akerson para que pueda descansar y poder retirarse tranquilamente pero Rhys no quiere hacerlo ya que su única misión es ser un Spartan las cosas se complicarán debido a que el estatus del equipo cobalto ha cambiado lo cual ha cambiado desaparecido lo que le parece muy raro al jefe debido a que el equipo cobalto todavía no ha regresado Rhys por su lado quiere seguir entrenando ya que conoceremos a un entrenador llamado Luis él estaba en el programa Spartan y era bastante bueno pero lamentablemente quedó ciego y es por eso que fue dado de baja y ahora solamente se encarga del entrenamiento de otros Spartan al escuchar todo lo que pasó a Rhys Luis le dice que debe pensar bien las cosas debido a que hay otras formas de poder vivir y que ser un Spartan no lo es todo el jefe maestro por su lado encara a Akerson por todo lo que está pasando y le pide la ubicación del equipo cobalto pero aquí veremos de que Akerson sigue cuestionando la salud mental del jefe diciéndole que nadie corrobora su información de todo lo que pasó y aquí le dice que Pérez nunca vio un Elite en ese planeta la era por su lado trata de presionar a la tripulación de Soren que arreglen las cosas para poder ir a rescatarlo pero aquí veremos que su propia gente sigue poniendo peros y dicen que tardará mucho para poder reparar la nave lo cual es bastante extraño ya que parece que no quieren buscar a Soren mientras tanto los Spartans están entrenando pero aquí veremos de que a pesar de darlo todo el rendimiento de Rhys es bastante bajo y cae una y otra vez Kai le dice al jefe que se tome las cosas con calma pero el jefe lo único que le preocupa es que el Covenant en cualquier momento va a llegar debido a todo esto Kai decide hablar con Akerson sobre la salud mental del jefe maestro y aquí Kai le pide que el equipo plata vuelva a las misiones de combate debido a que los necesitan y si es posible la manden solamente a ella el jefe por su lado decide hablar con Pérez por haber mentido en su informe y no mencionar a los Elite a lo que Pérez le comenta que logró escuchar al Covenant al momento de entrar al planeta y no dijo nada debido al miedo que sintió en ese momento y ahora solamente siente culpa por todos sus amigos caídos Halsey por su lado logra descubrir que su captor es nada más y nada menos que el mismo Akerson lo que significa que Halsey se encuentra en Reach también nos centraremos de que Akerson tiene su poder a la misma Cortana y el estado ha sido una simulación sobre una posible invasión a Reach a lo cual no importa lo que hagan la caída de Reach es inminente el jefe maestro está investigando la ruta de vuelo del equipo Cobalto y se da con la sorpresa de que el equipo nunca salió de Reach es por eso que el jefe junto a su equipo salen a investigar debido a que todo parece indicar de que el Covenant se encuentra en Reach mientras tanto aquí conoceremos al Inquisidor el líder de este grupo que atacará a Reach el Inquisidor está peleando con algunos Marines y aquí nos centraremos de que Maquis está viva y está en busca de los 3 factos Forerunner que vimos en la temporada pasada y logran conseguir uno de estos el jefe maestro por su lado va conseguido para buscar al equipo Cobalto pero para su mala suerte no logra encontrar nada y no solamente eso sino que los Marines los regresan de nuevo a la base y toman como el jefe maestro una persona loca a raíz de esto el general Kiss decide castigar al jefe maestro diciendo que ahora debe pasar por una evaluación psiquiátrica y esto enoja mucho al jefe y es por eso que decide escapar y buscar respuesta de todo lo que está pasando mientras tanto en los escombros la error descubrirá que todo ese tiempo la tripulación de Soren los ha traicionado y es por eso que deben enfrentarlo con la ayuda de Wan logran salir del planeta pero Kesslar su hijo escapó antes en otra nave y ahora deben ir por él Kiss por su lado logra descubrir que los cuerpos del equipo Cobalto dándose cuenta de que el jefe maestro todo este tiempo tuvo razón y el ataque del Covenant ya está llegando Kiss le dice a Akerson que active el plan invierno para poder evacuar a todas las personas del planeta pero el plan de Akerson es otro y solamente evacuarán al personal necesario y todos los recursos útiles lo cual Kiss no está de acuerdo ya que la prioridad es salvar a todas las personas y ahora se quedará en Reach para poder pelear y evitar la destrucción de este planeta el jefe va en búsqueda de Pérez donde ella le comenta que antes de la invasión del planeta santuario escuchó una transmisión donde se oye la voz del inquisidor y que éste dice que es la muerte y que todo Reach será un sacrificio para poder encontrar el nanillo Halo lamentablemente aquí veremos que el Covenant ha llegado y está empezando a atacar a todo esto aquí nos narremos de que Soren fue atraído a Reach y ha llevado junto a la doctora Helsey a lo que Soren quiere venganza por todo lo que pasó pero ahora que la tiene enfrente ya no sabe qué hacer la invasión de Reach desactiva la prisión haciendo que ellas puedan escapar juntos y el jefe maestro se une al armarín en combate junto a Rhys y su entrenador Luis también está la pareja de Luis llamado Danilo donde lamentablemente en esta pelea Danilo llega a morir y Luis se sacrifica para que sus compañeros puedan seguir avanzando Helsey y Soren logran encontrar a Cortana pero para su mala suerte el Covenant ya se encuentra en este lugar y Maki es capaz de robar a Cortana al escapar aquí nos narremos de que Soren en realidad nunca escapó por su cuenta sino que fue Halsey quien permitió que pueda irse el jefe maestro se une a los demás soldados de Reach y se logran encontrar con Banak para poder realizar la defensa del planeta encargado del General Kiss esto sería disculpar con el jefe maestro por todo lo que pasó y por no creerle pero aquí veremos de que Akerson logró escapar del planeta y se llevó todas las cosas necesarias incluyendo los trajes de los Spartan ahora el jefe maestro y los demás pelearán sin sus trajes pero están listos para darlo todo para poder proteger Reach la doctora Helsey logra llegar a este lugar ya llevado una nave de evacuación y la batalla contra el Covenant da comienzo donde veremos que muchos soldados empiezan a caer uno por uno el Covenant complica las naves de escape ya que empiezan a atacar por todos lados pero aquí veremos que el General Kiss decide sacrificarse para que las personas puedan escapar el jefe maestro no la pasa bastante bien debido a que es derrotado por el Inquisidor y está a punto de morir pero aquí Banak decide defenderlo pero lamentablemente Banak es asesinado por este Inquisidor el equipo Spartan es evacuado por una nave de Quan ya que ella llegó para poder salvar a Soren y así es como logran rescatar a todos pero aquí veremos de que Rhys decide darlo todo para poder recuperar el cuerpo de Banak quedando muy herida pero para la suerte de todos ellos logran escapar el Inquisidor está enojado debido a que solamente han conseguido un artefacto Forerunner debido a que el otro se llevó a Kersong el jefe y los demás por su lado tienen un debate sobre qué hacer con el cuerpo de Banak ya que el jefe maestro cree que ya dio todo en combate y se debe quedar así pero Juan le dice que deben enterrarlo y al final Juan logra enterrarlo en este planeta Juan en este lugar logra tener una visión de una anciana que murió en el planeta santuario y veremos que le advierte sobre la llegada de un monstruo mientras tanto Soren trata de encontrar a su hijo junto a su esposa pero aquí se enterará de que el comando se lo ha llevado lo que significa que Ackerson lo tiene el jefe maestro tiene que seguir con su misión y debe tener el joven ninja Ackerson pero aquí veremos de que Rhys decide quedarse en este planeta ya que siente que ya no puede dar más y buscará otra manera de vivir la vida mientras tanto Kai todo este tiempo se fue con Ackerson y ahora todo el mundo cree que el jefe maestro ha muerto y es por eso que ha hecho otro programa de Spartan donde empiezan a entrenar a muchos soldados y la persona a cargo de todo esto es la misma Kai Pérez forma parte de este nuevo grupo de Spartan y junto a su compañero se encuentran en una simulación para poder enfrentar al Covenant y a todo esto nos enteraremos de que Ackerson trabajaba en realidad para la misma Paragoski y ella es quien daba las órdenes todo este tiempo para poder recuperar poder y se ha enterado de que el jefe maestro sigue vivo y esto podría ser un problema ya que todo el mundo se enterará de lo que pasó realmente a Rhys y será bastante malo para todos ellos el jefe maestro junto a Soren entran al comando para poder rescatar al hijo de Soren a lo que el jefe maestro ataca a los marines pero este se deja capturar para que Soren pueda entrar sin ser visto mientras que Ackerson le dice a Kai que todo este tiempo el jefe maestro estaba trabajando con Makid y todo para poder conseguir los artefactos Forerunner todo esto para ponerse en contra uno del otro a los que se llega a encontrar y el jefe trata de explicarle a Kai todo lo que hizo Ackerson pero a pesar de todo lo que dijo ambos empiezan a pelear debido a que el jefe no tiene su armadura Kai es capaz de derrotar al jefe pero a pesar de todo Kai empieza a cuestionar todo lo que pasó y decide confrontar a Ackerson mientras tanto Maki ha perdido su conexión con el artefacto Forerunner y es por eso que no puede ver el Halo al tocarlo y aquí Cortana le dice que podrá hacerlo si es que el jefe lo logra tocar al mismo tiempo es por eso que Maki decide mandar una señal para que Cortana pueda entrar a los servidores de comando y así Cortana pueda hablar con el jefe maestro luego de algunas cuantas peleas el jefe y Maki son capaces de tocar estos artefactos y juntos logran conversar dentro de la proyección del Halo donde aquí Maki le dice que no importa quién consigue el Halo el que lo tenga destruirá el otro bando lo que significa que esta guerra solamente acabará cuando uno deje de existir es por eso que Maki quiere acabar con todo e iniciar una nueva era de paz con el Covenant pero aquí veremos que el jefe maestro quiere hacer todo de la mejor forma posible y es por eso que rechaza la propuesta de Maki el Covenant logra encontrar la ubicación del Halo y es por eso que manda toda su flota a Covenant para poder buscarlo pero aquí Paragoski logra enterarse de todo esto es por eso que decide enfrentar a esta flota y su misión es implantar un virus y mandar al nuevo grupo de Spartan y aquí veremos que Paragoski no le importa cuánta gente llegue a morir en esta pelea lo único que importa es que uno sobreviva para que pueda implantar el virus mientras tanto Hal y Juan logran llegar a una cueva donde se encuentra con Miranda la hija de la doctora y ellos han continuado su investigación y juntos logran encontrar un cadáver con un artefacto de este lugar lo que Miranda decide llevárselo a investigar el jefe por su lado enfrenta a Akerson y logra convencerlo de que haga lo correcto y que enfrente a Paragoski a que detenga toda esta locura de mandar a Spartan a morir y a pesar de que Akerson la enfrenta aquí es arrestado por la misma Paragoski Soren por su lado logra encontrar a su hijo pero para su mala suerte aquí su esposa e hijo son arrestados por el comando el jefe se hunde a la lucha para poder evitar que el Covenant consiga el Halo pero los Spartan empiezan a morir uno por uno es por eso que el jefe decide abandonar su misión y todo esto para poder salvar a Kai y los demás el jefe logra evacuar a los Spartan pero aquí Kai decide quedarse ya que está dispuesta a dar su vida para poder acabar con la flota Covenant y aquí Kai decide sacrificarse estrellando la gran nave contra toda la flota destruyendo todo a su paso lo que parece que Kai llega a morir el jefe por su lado continúa con su misión de detener al Covenant pero primero decide ir a recuperar a Cortana y ahora juntos se dirigen al anillo Halo todos están impresionados ya que este lugar es un lugar vivo que piensa por sí mismo ya que es una combinación entre la naturaleza y la inteligencia artificial mientras tanto en la base Miranda está investigando el artefacto que logró encontrar en la cueva pero aquí se enterará tenía un virus conocido como el Flood este convierte a las personas infectadas en zombies atacando a toda la base del comando y todo el mundo empieza a infectarse y aquí veremos que Paragoski es atacada por estos infectados Soren por su lado intenta rescatar a su esposo y pone manos a la obra para poder escapar de ese lugar y logra rescatar a su mujer hijo y también a Akerson y aquí nos enteraremos de que Wang está muy involucrada en todo esto ya que la anciana se le vuelve a aparecer diciendo de que ella es la clave para poder defenderse de esta nueva amenaza Soren logra escapar de este lugar pero lamentablemente su esposa es infectada haciendo que ella se quede en este lugar para que su familia pueda escapar Helsi también llega a estar infectada pero su hija decide congelarla para poder encontrar una cura antes de que se transforme el jefe por su lado al fin tiene su enfrentamiento contra el inquisidor donde veremos un gran combate pero al final el jefe es quien logra vencer una vez por todas Maki y el jefe logran entrar a las estructuras que están en el Halo pero para su sorpresa en este lugar el jefe se encontrará con chispa culpable y así termina esta temporada este fue resumen de la segunda temporada de Halo si te gusto no olvides dejar un like y un comentario y no olvides seguirme en mis redes sociales especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción eso fue todo por el día de hoy soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente muchas gracias a los miembros del canal ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek y Gracias por ver el video.